¡Ese estúpido burro! ¡No puede tumbarlo! ¡Es un simple chauffeur de autobús! ¡Pero mi Lord! ¡Todo lo hemos intentado! ¡Trampas! ¡Mentiras! ¡Fraude! ¡Firma chimbal! ¡La vea! ¡Pero nada! ¡No vemos luz! ¡Ah! ¡Luz! ¡Dispara! ¡Auxilio! ¡Ahora sí lo vamos a tumbar! ¡Es Super Bigote! ¡Equipo! ¡Lo enfrentaremos juntos! ¡Es un ataque múltiple! ¡Sabotearon Guri! ¡Ciberhackeo! ¡Bombazo! ¡Eso es desgraciado! ¡Es el triunfo electromagnético! ¡A sus puestos! ¡Si de los malos, yo me encargo! ¡Rido! ¡Indestructible! ¡Teorio Super Bigote! ¡Teorio Super Bigote! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! ¡Gracias!